Estamos acá con Gabriel Tito, el Capitán de Gimnasia. ¿Cómo viste este triunfo? Lo juego de este equipo es irresistible, es inolvidable este partido. El goleador de siempre, metiéndola ahí. Bien, me imagino que empezaron muy rápido la pretemporada, estaban esperando el primer triunfo en AFA. Siempre, para un juego es un logro. Siempre empieces a jugar y a jugar la fecha pasada con Independiente. Venía a jugar con otro equipo y ganaba el primer partido de... no sé, nunca me lo voy a olvidar. Bien, estás emocionado, contame cuáles son tus sentimientos ahora. El único sentimiento que tengo es la camiseta. Bueno, el juego de camisetas, los colores, los padres que siempre unieron a ver, viajaron a visitantes, vienen acá. Y todo, el equipo, el plantel, todo. Bien, ¿te gustó cómo jugó gimnasia? Jogamos bien, el juego de siempre. No sé, no tengo palabras para estos jugadores. Bien, ¿querés mandar algún saludo? Al plantel, al cuerpo técnico, a los padres y a todos los que nos van a apoyar día a día, que nos ayudan a entrenar, a todos, para jugar este partido y ganarlo. Es algo único. Muchas gracias, Tito.